Yo realmente a la única gente, o si hay gente a la que he llegado a envidiar, pero envidiar de verdad, de envidia asquerosa, es a gente con ingenio. O sea, lo que yo de verdad puedo llegar a envidiar es el ingenio. Y a la persona que tengo aquí a mi lado... Hombre, no iba a decir que la tengo asco porque evidentemente lo que tengo es envidia porque tiene un ingenio, es para mí una de las personas que creando y haciendo arte es de las más ingeniosas que tenemos en nuestro país. Se llama José Luis Cuerda y yo le he traído, o le he pedido que viniera, pero para hablar de vino. Hola José Luis Cuerda. Bueno, pues de lo que quieras, pero con el vino hay poco ingenio, pues te lo dejas chuporlo. No, no, si eso lo he dicho... Oye, pues hay muchos escritores que escriben y tal, así les sale. Faulner. Claro. Sin ir más lejos. O sea, fíjate, no, pero luego hablaremos de otras cosas, pero es que yo quiero hablar contigo de vino porque es que me he enterado que es que haces vino también. Sí, tengo una bodega y unas tierras. Yo con eso de los gallegos que dicen, no, es que no hay gallego que viene aquí a llevarse el nuestro. Oye, perdóname, yo soy gallego propietario. Es decir, que he pagado las tierras aquellas. El gallego que nace allí no tiene mérito ninguno. O sea, que tú tienes tierras, viñedos en Galicia. Sí, en el Ribeiro. A pesar de no ser gallego, claro, que eres de Albacete. Además, a mí me dicen, diciendo Albacete, ¿cómo te gusta tanto Galicia? Y digo, por eso. Y entonces ya quedó mal con los unos y con los otros. Claro, claro. O sea, que es una manera de triunfar. Pues un blanco Ribeiro a base de las castas propias del lugar, que está rico, 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 buenísimo. Yo antes de venir me he tomado un Ribeiro, porque anima mucho. ¿Está cerca del mar las viñas? No. Es que el otro día proveyó... Está al lado del río, cerca del río. Es que el otro día probé yo un vino que tenía las cepas muy cerca del mar. Era catalán. Y yo tenía un puntito salado al final que me resultó muy curioso. Me pareció muy interesante. Un vino con un punto salado al final. Y era por eso. Porque la brisa del mar... Pero ¿sabes por qué? Por la sal, coño. No, porque en ti, que tienes mucho ingenio, prima la imaginación. No de salado nada. De salado. ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? Yo soy saladísimo. No, tú sí. Si yo digo el vino ese que probaste. Eso te lo hace a ti la vista. Ah, bueno, bueno. Miras al mar, te pegas un trago y dices, ¿cómo tiene esto? Me creía que me ibas a contar lo del que mete el vino en las botellas en el mar. No, ¿eso qué es? Pues uno que hay que mete botellas de vino en el mar porque dice que así el vino... Como entre algo del mar la hemos cagado. La hemos cagado, claro. Ya me contarás. Bueno, pero en cambio, fíjate, hay una cerveza que se llama Herboquerón, que yo la probé también hace poco, que se hace con agua de mar. Ah, eso ya. Sí, 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 está muy rica. Eso tiene pinta científica. No, pues está muy rica también, tiene un puntito salado ahí. Pero bueno, ¿qué hacemos hablando de vino, tío? Si tú eres director de cine y escritor. Cosa tuya. ¿Yo? Tú has sacado el tema. Perdón, lo has sacado tú. No, no, no. Pegarnos no nos vamos a pegar, pero discutir, podemos discutir todo lo que quieras. Bueno, me confirmo... Tú estuviste en los Goya, claro. Sí. Me confirmas que ha acabado la ceremonia, ¿no? Están en ello. No, no, porque aquí toda la academia de cine se trata todo democráticamente y tal y se está discutiendo a quién se echa, a quién no se echa, por qué se le echa, si hace falta razones para echar a alguien. ¿Pero es la academia de cine o ESOE? ¿De qué me estás hablando? Yo no he dicho nada. Ah, vale. Oye, y escúchame, ¿qué te pareció la ceremonia de este año? ¿Los premiados, los premios? Yo lo que me lo pasé en grande fue con Dani Rovira, que me pareció un tío con un swing cómico de narices. O sea, un ritmo y una cosa febril que le va muy bien al cine. Y los premios, porque la verdad es que el cine español ahora mismo está de enhorabuena, ¿no? Creo que está en un momento dulce. Las cosas paradójicas de este país, o sea, yo me cabreo mucho de ver que el cine español, que siempre ha tenido... Mira, te pongo un ejemplo. Cuando hablamos a Menávar y yo para hacer tesis, me dijo que quién podía hacer papel de profesor, de tal, de no sé qué, le dije, Miguel Picazo, el director de la teatura. Y me dice Alejandro, yo no la he visto, yo sé ahora que no nos oye Alejandro, porque está muy liado, que formaban un grupo él y amiguetes para ver películas españolas para cachondearse de ellas. Y le digo, pues mira, Picazo tiene una película que se llama La teatura, que te conviene ver. Y nada más verla me llama y dice, oye tú, esto es una obra maestra. Digo, si es que en el cine español se han dado. Claro, claro. Y además estadísticamente está a la par con el americano. Bueno, si aquí se hacen 10 películas buenas, vamos a hacer 5 películas buenas al año, americanas tendría que haber 25 y no te salen las cuentas. Es decir, que ahora mismo se está haciendo un cine estupendo, los directores jóvenes nos van a echar a los viejos a patadas y harán muy bien. Los actores, por ejemplo, ha nacido una estrella que es el actor andaluz, que antes era, iba a decir flamenco y sé que me ibas a mirar con pena. Sí, te iba a mirar mal, sí, te iba a mirar mal. Y me iba a decir, ¿por qué dirás te imbécil? Sí, pero ¿crees que es un prototipo ahora en Alza? No como un prototipo por personajes, sino que hay actores buenísimos, pero buenísimos y directores muy buenos y guionistas muy buenos. Oye, la comedia siempre ha sido un clásico, bueno, un clásico no, un continuo en el cine, no en el cine, en el arte español siempre, en la literatura también. Yo es que a toda la gente que ha hecho comedia alguna vez o ha tocado el humor, aunque sea de una manera tangencial, siempre le hago la misma pregunta. Oye, es un defensor absoluto de la comedia y del humor y creo que no se le da su sitio. ¿Tú crees que en el cine sí? Yo creo que no, pero vamos. Pues no sabría qué decirte porque no tengo hecha la estadística y conviene ser científico en estas cosas, pero... El público sí. La comedia siempre ha sido considerada como un... Yo, para decirte lo que opino del asunto, te lo sintetizo, cuando me dicen cuál es la película que más me gusta de la historia de cine, digo dos, Plácido y El apartamento. Claro. Una de Billy Wilder, otra de Verlaga y me gusta igual la una que la otra. ¿Y por qué no dan premios a las comedias? Pues porque parece que es cosa de risa y la risa está devaluada con respecto al llanto. No sé por qué, son húmedas las dos, un otro es un pintaquillo que te sale cuando te carcajeas y lo otro porque te sale del lagrimal. Coincido completamente. Oye, ¿por qué crees que ha sido el aumento de ventas de entradas en el cine? Ya no solamente del cine español, sino en el cine en este año, a pesar de ese 21%... No, es gracias al 21%. Es gracias... Porque se temen que en cualquier momento suba al 40%. Pueda subir al 40%. Claro. Entonces, vamos a la que está. Vamos rápido, vamos rápido. Haz tú la cola que yo luego vengo y tal, y sacamos las entradas. Vamos rápido. Y van cerrando cines y cines, ¿eh? Van cerrando cada vez más cines. Cada vez más, cada vez más. ¿Y cuál crees tú que va a ser el futuro realmente? ¿Tú crees que la gente terminará yendo... O sea, terminará por ver solo el cine en su casa, en sus tablets? El negocio lo van a hacer los oculistas, porque la gente los ve ahora en el... Bueno, allí mismo en la transmisión de... Antes de que empezara la transmisión de los Goya, uno de los que estaba con las cámaras y las grúas y todo eso, estaba viendo una película en el teléfono. O sea, que mal asunto. O sea, que tú crees que va por ahí... Información que se recibe a través del teléfono audiovisual. Información audiovisual es mínima, es como un telegrama de lo que podría ser una película. Bueno, es como la música, ¿no? Cuando un artista, un músico, se deja el tiempo y el dinero, el productor, en meterse en un estudio de grabación con unos grandes medios para hacer el mejor sonido posible y luego resulta que el que lo está escuchando lo oye por un terminal con una capacidad de revolución lamentable, ¿no? Es un poco lo mismo. Yo, a mi edad, ya se tienen manías adquiridas, son un sedimento en el propio ser de uno mismo, de su misma mismidad. Y yo, la que he incorporado hace poco es la de los papelitos de las bolsitas en el cine. Tómatelo por otra vía, que no requiera tanto desliarlo, tómatelo con papelito, si es sano el papel. No, a mí me crispa. Nadie sabe lo que va a hacer, tú sí lo sabes, pero hacer una banda sonora para que luego te la joroben con eso y... ¿Y qué dices que ha dicho la cría cuando te ibas? Pues ya te lo dirá cuando salgáis del cine, así tenéis conversación, coño. Claro, claro. Oye, tú eres de Albacete. Capital. ¿Eh? De Albacete Capital. Albacete Capital, que oye, que no me cuesta pago. No, matizo, porque aquello sabes que es una ficción administrativa y sabes que una se inventa una provincia a partir de trocitos de Valencia, trozos andaluces y trozos... No digas eso, macho, cuando vaya por allí. Si es así. Bueno, vale, pero no lo digas, no seas tonto. Bueno, el caso es que... No sé que soy de Albacete. Tú eres de Albacete, pero además de Tolcogoyo Albacete, ya lo has dicho, de Tolcogoyo. De la calle Albarderos. De la calle Albarderos, de Tolcogoyo Albacete. Y, bueno, unos de los humoristas que están ahora mismo más en boga, no ahora mismo, sino desde hace un tiempo ya, que son la gente de Muchachada Nui y tal, que son también de Albacete, que son también de allí, evidentemente, como acabo de decir, que me repito a mí mismo. ¿Qué pasa? ¿La gente de Albacete tenéis un sentido del humor muy... O sea, ¿aquello es un buen caldo de cultivo para el humor? Lo hacemos sin darnos cuenta. Yo te juro que todo lo que escribo es porque no me doy cuenta. Si lo piensas, no lo escribo. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, si no tienen ninguna razón de ser absolutamente prescindible. No creo. Sí, hombre, sí. Bueno, tú eres escritor también. Bien, evidentemente, dedicas mucho tiempo a escribir o has dedicado mucho tiempo a escribir. ¿Cómo se llama el libro este de la cabra? Si amestras una cabra, llevas mucho adelantado. Exactamente. ¿Sabes cómo se llama la segunda obra que va a salir con los mismos mimbres? Con la misma gregería. Sí, se titula Me Noto Muy Cambiá. ¿Cómo? Me Noto Muy Cambiá. Y debajo entre paréntesis dice, atribuido a ser vuestro chorchis. Tú te escudas en lo atribuido y nadie te puede denunciar. Qué bueno. Yo me he inventado un truco que me gusta mucho, que he escrito ya en algún truiz que empieza así. Y dice, yo me he quedado sorprendido porque a la altura de la telefónica, a la altura de la telefónica es un comienzo buenísimo. Sí, es verdad, es un buen comienzo del libro. A la altura de la telefónica se me ha presentado un señor bajito, en mangas de camisa, con tirantes, y es que da muchos detalles para hacer verosímiles el asunto. Claro, claro. Si te lo dejas así, un tío me ha dicho, no, no, señor bajito, como vamos, cara, yo no lo conozco de nada. Y me ha dicho, mire, perdón usted, pero yo no lo conozco de nada. Pero es que yo asistí en un momento determinado a una cosa que de vez en cuando la tengo que verbalizar, la tengo que decir porque me quedé hecho polvo. Yo estuve en la muerte del monseñor Escribá de Valadez y murió blasfemando, pero gritando contra todos los santos del círculo, y con una énfasis además el hombre, es mentira. Pero en cualquier caso, pues si no, nevero, ventrobato. Pero usted está aquí levantando y funde, y yo no. A mí me lo dijo un señor bajito con tirantes a la altura de la telefónica y ya está. A la altura de la telefónica es una buena frase. Mira, en Cuba, yo ahora no lo sé, pero en Cuba antes, tú mandabas una carta y me dices la dirección y decías, está a la vuelta de Coupé, tres casas más para allá, en frente de Olga, en frente de Olga. Y eran las señas que tú ponías en la carta. Impresionante. Oye, antes has hablado de Amenábar, tú produjiste sus tres primeras pelis. ¿Sabes algo de qué está haciendo ahora? ¿Está rodando? No, terminó un rodaje en Canadá, una historia. Yo leí el guión hace tiempo, ha estado tiempo rodando. Es una historia que puede estar muy bien. Y a mí me ha prometido que cuando la te haya terminada me llama para que la vea. Y yo me voy y la vea. Hubo un momento en que me dijo, oye, ¿a ti te importa que yo a partir de ahora produzca yo mis películas? Y dije, tú no quieres producir tus películas, pero quieres ganar el dinero que he ganado yo haciéndolas. Y hace muy bien en producirla. Porque además yo ya lo único que te puedo ayudar, si quieres que te eche una mano y si supone para ti alguna ayuda, es leerme tus guiones y decirte lo que me parece. Y si quieres, leerme tus contratos, que firmes con los productores y decirte si yo creo que los puedes mejorar o no. Pero es lo único. Nunca me ha pasado un contrato. Yo me imagino que para no darme envidia. Y sí, hasta ahora me voy y leo. ¿No vas a rodar más o qué? ¿Tú qué quieres? ¿Que llore o que ría? Yo quiero que ruedes. Y yo también. No es fácil. La legislación actual va en contra de que se pueda rodar. Activamente en contra. El ejercicio de escribir es un ejercicio absolutamente íntimo. Que es todo lo contrario al ejercicio de dirigir. Que tienes que estar rodeado de gente y dando órdenes y poniendo de acuerdo a un montón de gente. ¿Con qué te quedas de las dos cosas? ¿Cómo te sientes más José Luis Cuerda? No, me siento más libre escribiendo. Porque el otro está secuestrado por un montón de imponderables que tienes que ir librado todos los días. Un director, unos con otros, unos más, otros menos. Pero tiene que tomar 60 decisiones todos los días. Teniendo en cuenta todo lo que supone el decir sí o no a una cosa determinada. Que es asunto arduo ese. Y es muy agotador. Es mucho más cansado dirigir que escribir eso, por supuesto. Y tienes unas responsabilidades añadidas que son un equipo que está trabajando. A mí me los pone aquí. A mí me emociona todas las mañanas cuando llego al rodaje y veo 80 personas esperando a que yo diga la cámara va aquí. Los actores salen por allí y hacen esto, hacen lo otro. Y haces eso que llamamos un teatrillo. Es un ensayo de movimientos de los actores. Y de cómo se sientan, dónde se sientan y tal. Y a partir de ahí tú indicas. Bueno, cada maestrillo tiene su libro y a partir de ahí lo que hago es decidir dónde va la cámara o las cámaras que puedas colocar, etcétera, etcétera. Pero con eso estás buscando, estás jugando, quiero decir, con la vida y milagros y vida zoológica incluso de una serie de personas que son los que están metidos en el equipo. Que se tienen que dejar la vida literalmente haciendo una película. Si todos los que trabajamos en el cine, eso no lo sabe nadie, ni falta que les hace porque tampoco vengo aquí a pedir misericordias. Pero si los que trabajamos en el cine nos limitásemos a cumplir el contrato, las películas no se harían. Hay que trabajar por encima del cumplimiento del deber siempre. Siempre, desde mi primera película a la última. Yo me acuerdo la primera vez que salí de casa a rodar a las 7 de la mañana a Pared Sinones. Me sentía como un maestro torero que va haciendo el paseillo, el solo sin peones. Y con 72 milagros detrás que iban a por ti. Bueno, José Luis Cuerda, muchísimas gracias por haber venido. Deseando que podamos leer ya, o se pueda leer ya ese... Me noto muy cambiado eso. Me noto muy cambiado. Me noto muy cambiado. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos confirmado, además, que haya terminado ya la gala de los Oscars. Digo, de los Goya. Deben estar en ello. Deben estar en ello. Lo que pasa es que a lo mejor se han trasladado. Yo, cuando he oído que en Canarias era una hora menos, me anda una hora de vida. Para ganar una hora de vida. A lo mejor se han ido allí para que no tarde. Estaría bien ir siempre viajando alrededor del mundo para ir ganando horas. Sí, sí. Muchísimas gracias, José Luis Cuerda. Un honor, un placer. Y bueno, así este programa va cogiendo en Juntia con invitados como este. ¡Suscríbete al canal!